Iniciamos este noticiero con una nota social, puesto que desapareció la joven Carol Dayan Peña Ávila, de 20 años de edad, 1.63 metros de estatura. Ella desapareció a comienzos del mes de marzo del 2015 en Tavio, Cundinamarca. A continuación mostraremos unas imágenes de la joven autorizadas por los padres de familia y facilitadas por la Fiscalía. La joven Carol Dayan Peña Ávila, de 20 años de edad, con una estatura de 1.63 metros, desapareció en Tavio, Cundinamarca a comienzos del mes de marzo del 2015, la cual vestía un pantalón color rosado y blusas a rayas color rosado y gris. Si alguien la ha visto o tiene alguna información de su ubicación, por favor comuníquese a la Unidad de Policía Judicial CTI Zipaquirá al teléfono número 881-3093 o al Grupo NNS y Desaparecidos de la Subdirección de la Policía Judicial de Cundinamarca al 589-3360 ext. 1130. Agradecemos su gentil colaboración a la presente solicitud.